Elita 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 Ah no, este es Elita es la afuera No está mal Ah no, este es La Sultana, Lucho La Sultana adentro La Sultana es la de adentro 24 a 13 que ganó y 24 a 4 Y la que ganó Me parece que es la que debuta La Pampera La Pampera afuera y la Sultana adentro Es la Pampera